Hola, yo soy Julio. Y yo José Luis. Vamos a platicar sobre una característica adicional que tienen las transmisiones automatizadas Eton Cummins y la transmisión Endura. Esta es la protección al abuso de embrague. Julio, ¿nos podrías platicar cómo se genera un abuso de embrague? Sí, claro José Luis. El abuso de embrague se genera al sobrecalentamiento del clutch. La protección contra el abuso del clutch nos avisa cuando esto está pasando con un mensaje en el tablero con la letra CEA, indicando que estamos en esa condición. Julio, ¿y cómo protege la transmisión al embrague? La transmisión lo hace de dos maneras. Desacoplando el clutch, si nosotros estamos pisando el pedal del freno, o acoplando el clutch, si nosotros estamos acelerando. De esa manera, la transmisión va a deshabilitar también el pedal del acelerador momentáneamente para que la temperatura se disminuya en el embrague. Julio, tengo una duda. Durante un evento de abuso de embrague, ¿la transmisión te permite realizar cambios? No, solamente puedes hacer despegues en primera velocidad o en reversa en primera velocidad. También es importante mencionarte que el urge a moverse y que el modo arrastre se deshabilitan para evitar daño a nuestro motor. Entonces Julio, ¿qué tengo que hacer cuando se presente un evento de calentamiento de embrague? Cuando tú vas operando tu vehículo y te aparece un C.A., lo que tienes que hacer es inmediatamente y con seguridad detener la operación que está causando tu protección contra abuso del clutch. Buscar un lugar donde pararte, seleccionar, pisar tu pedal del freno, seleccionar neutral y aplicar los frenos de estacionamiento. Hasta que tu mensaje desea desaparezca. Excelente información. Gracias.